Hoy les voy a hablar sobre el país más grande de América del Sur, Brasil. Brasil es el quinto país más grande del mundo en términos de superficie terrestre y población. Tiene una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 200 millones de personas. El idioma oficial de Brasil es el portugués, lo que lo hace diferente de otros países de América del Sur donde se habla principalmente español. Sin embargo, muchos brasileños también hablan español e inglés. Uno de los lugares más famosos de Brasil es Río de Janeiro. Es conocido por sus playas, su cultura vibrante y su impresionante carnaval, que es uno de los festivales más grandes y populares del mundo. También es el hogar del famoso Cristo Redentor, una estatua icónica que atrae a millones de turistas cada año. Brasil es conocido por su rica cultura, su música, su comida y su diversidad. La samba y la voz en ova son algunos de los estilos de música más populares en Brasil. La comida brasileña es rica en sabores y tiene influencias de la comida portuguesa, africana e indígena. Brasil también es famoso por su impresionante biodiversidad y su rica vida silvestre. La selva amazónica es el hogar de millones de especies de plantas y animales, muchos de los cuales son endémicos de la región. Además de su cultura y su naturaleza impresionante, Brasil también tiene una economía diversa y en crecimiento. Es uno de los mayores productores mundiales de café, soja y carne de res, entre otros productos. En conclusión, Brasil es un país impresionante y diverso con una cultura vibrante, una naturaleza impresionante y una economía en crecimiento. Si tienes la oportunidad de visitar este país, te aseguro que no te arrepentirás. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!